Llevo un tiempo ya mirándote bien Me estoy muriendo por estar contigo Tengo ganas de tenerte otra vez En mi cama solita conmigo Me gustas baby Tu cuerpo me descontrola Quiero estar contigo a sola Disfrutándote otra vez Me gustas baby Tu cuerpo me descontrola Quiero estar contigo a sola Disfrutándote otra vez Toda la noche yo te besaré Ven y hagamos el amor hasta el amanecer Todita toda yo te comeré Me encantas mi vida, lo sabes mujer Tus labios saben como el caramelo Si no lo pruebo siento que me muero Princesita hermosa yo no se lo nego Deseo estar contigo en mi cama otra vez Me gustas baby Tu cuerpo me descontrola Tu cuerpo me descontrola Y ahora estar contigo a solas Disfrutándote otra vez Me gustas baby Tu cuerpo me descontrola Y ahora estar contigo a solas Disfrutándote otra vez Mi pelo me descontrola Es una locura Enamorarme de tu linda figura De mi pensamiento es una tortura Noche oscura Y tu eres mi luna Si no te tengo baby Me desespero Pregunto a tu ojos de ti ¿Qué eres lo que anhelo? Te espero contigo a lo que quiero Solo tengo ojos pa' ti Sin ti me muero Baby tu sabes Muero por verte Muero por besarte Tienes la llave Del cor a mi baby No puedo sacarte Me gustas baby Tu cuerpo me descontrola Y ahora estar contigo a solas Disfrutándote otra vez Me gustas baby Tu cuerpo me descontrola Y ahora estar contigo a solas Disfrutándote otra vez Llevo un tiempo ya mirándote bien Me estoy muriendo por estar contigo Tengo ganas de tenerte otra vez En mi cama solita conmigo Mariel Drone Music Drone Music Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Palo Celético Jajaja Yo, yo, yo duhow Yo desde Early Nel 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 ở